Música Alegre contigo aquí en Vivencia de Fe porque ya tenemos encampanadas las chichiguas Estamos volando chichigua aquí con el padre Santi, este sacerdote mercedario Con amante, apasionado del corito chichigua Donde los niños cantan a Dios, siguiendo el sueño de San Pedro Nolasco Seguro que a San Pedro Nolasco le gustaría volar chichigua Probablemente San Pedro Nolasco me pediría estar en el corito chichigua si él estuviera aquí Me lo pediría por favor, yo quiero ser del corito chichigua Pero hablaba contigo Santi de que a ti fue un honor A ti te nominaron y tuviste un buen resultado en el carnaval allá de tu pueblo de Vivencia El Perlé, donde en esos carnavales hay tantas figuras importantes El Perlé es esa figura como un poquito jocosa, juguetona, burlona Que sale antes de los gigantes Y yo pensaba la verdad que tú sales adelante y luego vienen los gigantes Porque tú traes toda la orden de la merced en tu vida Cuéntanos de esto y nominado con tu papá Ah, sí Eso parecía casi Julio Iglesias, Enrique Iglesias Pero era tu padre y tú cuéntanos qué significó eso para ti Bueno, pues lo viví de una forma, yo te diría que como que te hace que se te remuevan muchas cosas Porque cuando uno empieza a volver a sus raíces, porque con 14 años yo me marché del pueblo Yo vuelvo allí, estoy unos días, pero realmente en el pueblo paso poco tiempo Entonces cuando descubres que la gente de tu pueblo, al menos para mí el hecho ya de estar nominado Se descubre que lo que tú estás haciendo es algo distinto Y alguna persona te propone para recibir ese premio, ya es un premio El hecho de ser nominado para mí ya fue un premio Y el hecho de vivirlo, digo, en competencia con mi papá Pues fue también un premio, ¿no? Porque para mí mi padre con mi madre son las dos personas más importantes en mi vida, ¿no? Entonces tener que convertir con mi padre fue un poco, ¿cómo te diría? ¿Quién ganó dos veces? Un poco chocante Nominar a Leo es una ganancia para él Y lo más gracioso de todo es que en ese momento mi papá estaba aquí con nosotros Él vino a visitarme, estaba aquí en esos días Y entonces nos enteramos por las noticias del pueblo que estamos los dos nominados Y entonces estamos aquí de broma No, te va a tocar a ti, no, te van a nombrar a ti Que no, que vas a ser tú O sea, que de repente mi padre recibe una llamada Y dice, hijo mío, te lo van a dar a ti el premio, ¿no? El PERLE es un premio sociocultural Que se lo dan normalmente a personas que destacan en el pueblo Por cuestiones sociales o culturales, ¿no? Para mí es un honor, es un orgullo Y lo dije cuando recibí el premio, que ese premio no es para mí Es para los niños y las niñas con las que nosotros trabajamos Digo nosotros, los mercedarios y las mercedarias aquí en República Dominicana Va por ellos ese premio Es para ellos Y te lo disfrutaste Y qué bonito que has integrado tu pueblo allá Ya ha habido chocolatadas y todo para los niños aquí Pero luego de esta pausa A la que vamos, tú tienes que enseñarme niños Porque yo estoy dudoso aquí Tú me hablas de niños y de Corito y no hemos visto niños aquí Ya están escribiendo Y la gente quiere y se está quejando Pues luego de esta pausa Seguimos con Santi y el Corito Chichigua Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!